Tenemos 800.000 de pasta, así que con este dinero lo que voy a hacer es sacarlo del banco e irme Sí, 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 lo voy a sacar del banco y me voy, o sea, me voy, me voy, me voy, yo Con 800.000 dólares no me lo gasto, tío, lo meto en el banco y ya está Adiós, eh, adiós, adiós, adiós Muy buenas robichurros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal Estamos en un nuevo Tycoon, estamos en el Tycoon de la fábrica más grande de Roblox Y es que fijaos, chicos, fijaos, 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 a ver si no se ha marchado, creo que no, eh Fijaos, me voy a poner primera persona, mira, tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, creo que son 9 o 10 pisos los que tiene ese pedazo de Tycoon Ese creo que está terminado, o al menos están todos los pisos conseguidos Y chicos, vamos a ir a por ello, no sé cuánto voy a tardar, no sé cuánto dinero me voy a gastar Y estoy viendo por aquí que las compras llegan hasta los 10.000 millones de cash, de dinerito fresco 10.000 millones, por lo tanto, madre mía, espero que este Tycoon funcione más o menos rápido Chicos, vamos a ver si conseguimos llegar a 5.000, pero madre mía, pero qué virria es esa 8.000 me gustas para más Roblox en el canal, si os gusta Roblox, pues con un like se agradece muchísimo, chicos Y por cierto, dos cositas, la primera, ya está la segunda edición de nuestro libro Quiero ser tu persona favorita, no es la segunda edición, recordad, abajo en la descripción está Me acaba de matar este hombre, pero qué mala gente, pero qué mala gente Está abajo en la descripción el enlace para poder comprar el libro tanto en, ups, me dice Tanto en Amazon como en Casa del Libro que envía internacionalmente Pues nada chicos, pues mátame todo lo que quieras Y también tenéis abajo un nuevo enlace para conseguir juegos muy baratos, vale chicos Madre mía, pero por qué me está bien a disparar a este hombre Bueno, para conseguir juegos muy baratos hay un... Pero me quieres dejar en paz un rato tío, me quieres dejar en paz un rato En fin, voy a tener que ir a otro servidor en serio Déjame un rato porfa, vale, ¿por qué se ha hecho de noche? Se ve un poquito raro eh, bueno, tengo aquí 200 más 2100 Así que vamos a ir comprando, mira los muros, vamos a ir comprando todas estas cosas para intentar Vale, intentar cerrar todo esto y que no se meta ese hombre Eh, ¿cómo hago para poder cerrar todo esto? Vale, bueno, da igual, en fin, juego de oscuro se ve todo Igual tengo que esperar a que se haga de día porque me caches en 10 Vale, voy a esperar a que se haga de día porque es que si no... Bueno, vamos a comprar estos dropper Dropper, dropper Y este vale 3000, no me da Vale, de momento aquí lo que me está dando es como dinero, mira cuánto dinero Dinero, 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 en fin Vale, voy a esperar a que se haga de día Para que se vea bien porque madre mía que de noche es aquí Bueno chicos, ya se está haciendo de día Y tenemos aquí un montón de dinero para recolectar Tenemos en total 77.000 Fijaos que rapidez Oh, y aparecen de vez en cuando Fijaos, estos bloques que parecen Lucky Blocks Dan dinero, o sea, cada poco aparece o cae del cielo un Lucky Block Y te da en la cabeza si te descuidas Y nos dan dinero Vale, vamos a ir comprando todo esto que nos da cada vez más y más dinero Vale, da un montón, da un montón Da un montón de pasta Ok, fijaos, puedo comprar 50.000 por 65 Realmente es caro porque si os dais cuenta 105 al poco, o sea, realmente por poco que estés aquí Eh, haciendo, haciendo esto Pues ya consigues un montón de dinero Así que vamos a ir ampliándolo todo Segunda planta Comprar un dropper de la muerte Lol Me cago en la madre, que, que, que grande Vale, upgrade muros Vamos a upgrade muros Los más, que hay una moneda aquí Se ha caído una moneda afuera Ok, a ver, vamos a conseguir otro Canyon Ah, los muros del Canyon Vale, muy bien Perfecto, vamos a pillar todo esto Cuanto más gastemos, más nos va a dar Eso ya lo sabéis, chicos Vamos a, a, aquí Bueno, 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 bueno Vale, vale, vale Fijaos, fijaos, fijaos Esto ya tiene buena pinta Tiene buena pinta Ok, 25.000 para los muros 2.000 para la segunda planta Perfecto, me imagino Bueno, no lo sé Espero que Comprar Sala de teletransporte Por 10 millones de dólares En fin Vale, sala de transporte por 10 millones ¿Cuánto tenemos aquí ya? 15.000 Perfecto Y nos van dando 1.000 cada 10 segundos aproximadamente 2, 3, 4, 5, 6 Sí, bueno, cada 6 segundos aproximadamente Bueno ¿Esto qué son? Que tengo aquí cosas aquí arriba A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Tenemos la tercera planta Vale, droppers Tenemos más droppers Venga Ah, va cayendo todo aquí O sea, todo cae al mismo Bueno, 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 bueno Pues como cada Como cada piso Tenga droppers diferentes Comprar un dropper nuclear Por 2 millones Vamos, chaval Vale, vamos a pillar Estos droppers Cuantos más Ya sabéis que Mucho mejor Ahí está Un upgrader Otro canyon Vale Muy bien Muy bien Dropper Y dropper Vale Muchos droppers Cuanto más dinero Mucho mejor Fijaos, fijaos, fijaos Fijaos toda la pasta Que va cayendo ahí Fijaos toda la pasta Que va cayendo ahí Vale, dentro de un ratito Vamos a ir, fijaos, looky block Looky block, looky block, looky block Aquí hay un looky block verde Vamos a ver el looky block este A ver, a ver, a ver Leches No, no, no Me caches la mar Me caches Que no consigo Vale ¿Quién es donde el looky block está? A ver si puedo salir por aquí No, no me deja A ver, vamos a ir bien por la puerta Y todo eso Vale, tenemos aquí 20.000 No, no es mucho, eh No es mucho ¿Dónde está? Lo he perdido Lo he perdido Aquí está A ver, aquí hay otro Aquí hay otro A ver, ¿cuánto toca? 2.225 Bueno, oye, not bad Not bad Venga Seguimos avanzando, chicos Vamos a seguir comprando cosas Eh, la puerta del dueño Por 50.000 Vale De momento esa la voy a dejar Porque me da igual que vengan a A darme como lanzador de cohetes Una torre nuclear Dios ¡Oh! ¡Vale! Me mata Mi propia torre nuclear me mata Vale Nota mental Robin, no te acerques a tu torre nuclear Vale, tenemos 46.000 Vamos a cerrar esto Y 54.000 Y 56.000 Y 57.000 casi Vale A ver qué más cosas tenemos por aquí arriba Vamos a ir comprando Cuanto más Nuclear mine ¿Aquí con la nuclear mine? Una Un arma Eh Upgrader Vale Game pass Upgrader 60.000 Vale ¡No, tío! No quiero comprar tanto Vale, vale Vamos a comprar la siguiente planta Así puedo Lo que puedo hacer es Ir comprando más canyons Canyons, canyons, canyons A ver, iron Ah, no Estos no son canyons Estos son No sé qué son 25.000 Vamos a comprar este que es barato Ah, sí, sí, sí Son canyons O sea, canyons, perdón Eh, droppers Son droppers ¡Oh! Chaval ¡Oh, my God! Fijaos Vale Este vale 50.000 Este me imagino que valga De bastante dinero, ¿no? Madre de mi vida Madre de mi vida Vale, 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 vale By nuclear canyons Vale, muy bien Me imagino que va dando más Esto 32.000 A ver, a ver, a ver Sí, 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 sí Ahora va Da mil cada dos segundos Aproximadamente Realmente me gustaría Subir Para poder verla Pero es que fijaos, eh Es que es la mayor fábrica Que hayamos visto en Roblox jamás, eh Fijaos Es brutal Es absolutamente Brutalmente Grande Se hace de noche, tío Pero ¿por qué se hace de noche tan pronto? ¡No! Ya se está haciendo de nuevo de día Fijaos que está saliendo el sol Por aquí detrás Bueno, no lo estáis viendo Porque como tengo el edificio Eh, ahí está el solcito Bueno Ya he ido comprando Los diferentes Eh, eh Dropers estos de colores El amarillo, el rojo El azul, el verde Y el gris Bueno, el gris Que me parece que ya lo habíais visto Y lanzan pues cada poco Un montón de cosas Fijaos que realmente Esto está a este nivel Y que quedan Todos estos pisos De De cosas O sea, es que os queda un montón Así que Vale 130.000 El cuarto piso 130.000 Chaval ¿Pero tú sabéis lo que son 130.000? Vale Tengo 140.000 O sea, me voy a quedar arruinado aquí en un momento Ya Casi se la mar O sea, o me salen upgraders ahora A ver, compañero Cuidado que no puedo pasar Porque aquí no me queda ningún upgrader, ¿no? Tengo aquí nuclear mine Que no sé qué es Lo voy a pillar Porque no sé qué demonios es Weapon Vale Vamos a darle al cuarto piso Para no perder el dinero No sea que pise algo sin querer Aquí está el cuarto piso Pensé que lo había perdido Ahí está Cuarto piso By floor extension Por Ah, que por aquí Ah, debe ser que por aquí Faltan cosas todavía Vale Por 250.000 Casi nada, ¿sabes? 250.000 Ok Tenemos por 450.000 Madre de mi vida, chaval Vale Y aquí ¿Qué es esto? ¡Uy, va! Ah, vale Debe ser Es otro Es otro de los que Recolectan el dinero Fijaos que es como de color Rojito o algo así No sé qué Fijaos que montón de cosas Madre mía Qué locurote De cosas ¡Ay, va! Ah, se me había olvidado Que me moría con mi este Con mi Con mi nuclear Vale, a ver Close Vamos a closear aquí esto Y vamos a comprar Ah, era más arriba Era más arriba Vamos a comprar el Esto que no sé lo que era La mina esta de 20.000 Esto da cosas O sea, tira cosas A ver No lo sé Tira cosas No sé si tira Tira cositas pequeñas Bueno, algo tira Ok Comprar un arma Comprar otro arma Comprar un nuclear No sé qué ¿Qué es esto? Ah, esto es que lleva un Game Pass No sé si es 60.000 O con Game Pass No, debe ser que con Game Pass Puedo tener ahí Eh... Puedo tener Uy, dos millones Vale, vale No puedo hacer nada con eso Vale, 80.000 ¿Qué he comprado esto, tío? Mira mis brazos, tío Mira mis brazos ¿Qué le pasa a mi brazo? Que parece que me voy a dar de comer así En fin O sea, debe ser un Tycoon Aparte de enorme Debe ser un Tycoon Súper largo De hecho Ahora os lo voy a enseñar Pero en la parte de abajo Hay un botón Para guardar el progreso Y seguir más adelante Así que Eh, chicos Si conseguimos superar Aunque lo he dicho un poco tarde Ya llevamos unos 8 minutos El vídeo aproximadamente Si conseguimos superar Los 9.000 likes En este vídeo Traigo de nuevo Este Tycoon Más adelante ¿Vale? Lo traigo más adelante Kenyon por 48.000 Para continuar Y poder terminar El Kenyon Aquí Si le doy Le doy click Del botón Al botón de abajo Para guardar la información Y si le doy Ahí está Se guarda Todo O sea Yo creo que se guarda, ¿no? Sí, sí, sí Dice You see a game O sea Me dice Te volveremos pronto a ver Para como en plan Ya se ha guardado tu progreso Y tranquilamente Puedes irte Que todo esto Se va a quedar Se va a quedar guardado La verdad es que eso Está muy bien Y yo no lo he visto En ningún Ese vale 100.000, ¿no? Vamos a darle aquí Ahí estamos Tenemos droppers Ahí tenemos nuevos droppers Ahí tenemos nuevos droppers Eh, algo caros Pero tenemos Nuevos droppers Perfecto O sea Por cada piso Tenemos dos líneas de droppers Es que es la leche Tenemos un montón Bueno, eso es lo que decía Que básicamente Puedo guardar el progreso Dejar el edificio Tal y como está ahora mismo Para después poder Eh, seguir más adelante Y poder llegar hasta el final Por eso Lo que yo decía Es que es súper largo, tío Es que este, este, este Yo creo que no hay No hay ningún Ningún Tycoon Tan grande como este Bueno, he conseguido Al menos comprar las luces Y ya puedo trabajar de noche Porque es que en realidad Eh, era absolutamente Loco Grabar en la parte Cuando era de noche Porque no se veía absolutamente nada Vale Tenemos aquí 50.000 este dropper Tenemos aquí 65.000 este dropper Madre mía Madre mía Y 80.000 este dropper Y ya me he quedado sin dinero O sea, ya me he quedado sin dinero No sé si realmente Comprarme un millón ¿Cuánto vale un millón? 250 Un millón Venga, me lo voy a Me lo voy a comprar Aunque creo que no me va a dar para mucho, eh Creo que no me va a dar para mucho Ya tengo un millón Muy bien, muy bien Vale, no vi dropper Muy bien Tenemos aquí otro Un nuclear dropper Wow Bueno, ese está bien, eh Ese está bien Ese está muy bien Ok, tenemos 800.000 Vale Tenemos 800.000 de pasta Así que con este dinero Lo que voy a hacer es Sacarlo del banco e irme Sí, sí, sí Lo voy a sacar del banco Y me voy O sea, me voy, me voy, me voy Yo Con 800.000 dólares No me lo gasto, tío Lo meto en el banco y ya está Adiós, eh Adiós, adiós, adiós Que no, hombre, que no Que no Que es dinero de mentira Es dinero de mentira Vale 800.000, eh Así que tenemos 800.000 Vale, pues entonces Estoy bien centrado Sí, estoy bien puesto Ay, Dios mío Voy a estornudar Ay, Dios mío Ok Eh Ah, que tenemos dos pisos Es verdad Es verdad, es verdad, es verdad Vale, aquí teníamos un nuevo Kenyon por 48.000 Pero realmente Eh Luego cuesta 3.000.000 Un arma Y 5.000.000 Otro arma En fin Vale Vamos a intentar Comprar todos los Eh Droppers posibles Para seguir Eh Consiguiendo cada vez Más y más dinero Que de eso se trata Vamos a pillar esto 250.000 Perfecto Eh Compramos este dropper Compramos Madre mía 400.000 178.000 Y me acabo de quedar Sin un puñetero Duro O sea Me lo acabo de gastar todo Me faltan 178.000 dólares Que no vale para nada O sea No vale absolutamente para nada Mira Puedo comprar luces Muy bien Oh, sí Puedo comprar luces Oh, no No quepo por aquí No quepo por aquí No quepo No, no 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 ¿Puedo salir de aquí? ¿Qué hago, tío? No Tengo que reiniciarme ¿O qué? Me Cache Se la va a asalada Vale, ya está Ay, Dios mío A ver Luces ¿Dónde estabais? Luces Oh Toma ya Sí, señor Bueno, al menos puedo comprar algo En fin Esto no puedo comprarlo Porque era del Game Pass Es 60.000 del Game Pass O sea Teniendo Game Pass Más 60.000 En fin O sea Encima que me hacen comprar el Game Pass Me hacen pagar Por eso Tengo ahora mismo 176.000 Y 200.000 Aquí 388 Bueno, oye Algo es algo Algo es algo No necesito Es que armas no quiero, tío No quiero comprar armas Porque no me quiero pelear con nadie Vamos a hacer aquí un upgrade de los muros Que vale 25.000, vale Pensé que eran 250.000 Y va a ser como que no Vale, upgrade más muros ¿Esto qué es? Esto es algo Uy, va No sé qué es esto Vale, son No, 210.000 Me acabo de gastar todo el dinero En muros Me he gastado todo el dinero en muros O sea, he pisado sin querer Sin ver el precio Y me he gastado todo el puñetero dinero En muros Que no quería No quería ningún muro, tío Y me lo he gastado todo en muros En fin No Vale, pues chicos Yo creo que lo voy a dejar aquí Porque realmente Es imposible Voy a darle aquí abajo a guardar Es imposible pasarse este Tycoon En un solo vídeo Ni siquiera en un directo Sería capaz de pasarme seguramente Todo este Tycoon Así que chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo De que dejéis muchos, 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 muchos me gustas Recuerda suscribirte para no perderte ningún vídeo más Y recuerda que abajo en la descripción Estará el enlace para poder comprar nuestro libro Que ya está Tanto en España Como en Argentina Como en Colombia Como en Ecuador Todos esos países Ya están confirmados Abajo en la descripción Estará el enlace Para poder comprarlo Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos Adiós 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 Adiós